La Negra Pero yo se quiero a mi negrita Dice que ella no me quiere Pero yo se quiero a mi negrita Sonido Llego herencia y sonando lo que te gusta Yo ya le trame una trampa Resulta que era celosa Pero ya la tengo pasada La Negra Dice que ella no me quiere Pero yo se quiero a mi negrita La Negra Dice que ella no me quiere Pero yo se quiero a mi negrita Cuando se encuentra en la cunda Me trata de vagabundo Pero si le doy su tunda Se olvida que existe el mundo La Negra Dice que ella no me quiere Pero yo se quiero a mi negrita La Negra Dice que ella no me quiere Pero yo se quiero a mi negrita ¡Ay no más compás! Sonido Llego herencia Sonando lo que te gusta Si todo masculino Tiene a su femenino Usted que es hombre fino Me debe contestar Si todo masculino Tiene a su femenino Usted que es hombre fino Me debe contestar Prepárate compá Porque enseguida Me tienes que decir La femenina Espárate compá Porque enseguida Me tienes que decir La femenina La del chivo compá La chiva La del wey La vaca Y la del perro La perra Y la del muerto La muestra Ya se equivocó Usted sin duda Le diré cuál es Esa es la viuda Ya se equivocó Usted sin duda Le diré cuál es Esa es la viuda La del caballo La yegua Y la del pobo La boba Y la del burro La burra Y la del pato compa La pata Ahora sí la votó Las cuatro esquinas Porque la moda es La femenina Ahora sí la votó Las cuatro esquinas Porque la moda es La femenina Si yo soy Tacho compa Soy Tana Si yo soy Toño compa Soy Tanya Si soy Don Juan Soy Juana Y si soy Loco Soy Lola También querí Es para Ahora sí más El velaulito Si todo es masculino ¿Quién es un femenino? Usted que es hombre fino Lo debe contestar Si todo es masculino ¿Quién es un femenino? Usted que es hombre fino Lo debe contestar Prepárate compa Porque enseguida Porque enseguida Me tiene que decir La femenina Prepárate compa Porque enseguida Me tienes que decir La femenina La del chivo compa La chiva La del juez La vaca La del pecho La perra La del muerto La muerto Ya se equivoco Usted sin duda Le diré cual es Esa es la viuda Ya se equivoco Usted sin duda Le diré cual es Esa es la viuda Y la del caballo compa La yepa Y la del bobo La boba Y la del burro La burra Y la del pato La patra Ahora sí la votó Las cuatro esquinas Porque la moda Es la femenina Ahora sí la votó Las cuatro esquinas Porque la moda Es la femenina Si yo soy tacho Soy tacha Si soy toño Soy toña Si soy don Juan Soy Juana Y si soy loco Soy jota Sonido Llevaré el sexo Sonando Lo que te gusta El día en que yo me muera Que Alejandrita no llore Por tanto que sufre en vida Por culpa de mis amores Por tanto que sufre en vida Por culpa de mis amores Que celebre en mi velorio Donde se toque una cumbia Pa' que bailen a mi nombre Morenas, rietas y rubias Pa' que bailen a mi nombre Morenas, rietas y rubias El día en que yo me muera Que Alejandrita no llore Por tanto que sufre en vida Por culpa de mis amores Por tanto que sufre en vida Por culpa de mis amores Y que baile Alejandrita Como rindiendo mi honores Moviendo su cinturita A mi copal de los tambores Por tanto que su cinturita Al copal de los tambores El día en que yo me muera Que Alejandrita no llore Por tanto que sufre en vida Por culpa de mis amores Por tanto que sufre en vida Por culpa de mis amores Esta vida me ha sido toda Como esa de picaflor A cualquiera le prometo boda Cuando siento picazón de amor Cuando siento picazón de amor Cuando siento picazón de amor Yo lo siento por Alejandrita Que me llame cuando quiera verme Ante una chica bonita Yo no puedo contenerme Ante una chica bonita Yo no puedo contenerme Ay, se me fue María Mi vida está tan oscura sin ella Porque era mi estrella Era mi alegría Porque era tan bella Ay, María Ay, se me fue María Yo creo que no me queda más llanto He sufrido tanto Porque la quería Porque era mi encanto Ay, María Se me fue María Se me fue María Ahora es que comprendo Cuanto la quería Se me fue María Se me fue María Solo me ha dejado Su fotografía Vuelve María Vuelve María Vuelve María Vuelve María Ay, se me fue María Mi vida está tan oscura sin ella Mi vida está tan oscura sin ella Porque era mi estrella Era mi alegría Porque era tan bella Ay, María Ay, se me fue María Yo creo que no me queda más llanto He sufrido tanto He sufrido tanto Porque la quería Porque era mi encanto Ay, María Ay, María Se me fue 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 María Solo me ha dejado Su fotografía Vuelve María Vuelve María Vuelve María Vuelve María Vuelve María Vuelve María Si no la quiere mi hermano, yo si la quiero pa' mi Por eso si ella quiere, deja, déjamela a mi 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 Sonaba en la discoteca la música que pedí Como un loco la buscaba Deja, déjamela a mi 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 Para quererla, para adorarla y darle todo lo que hay en mi La quiero con todos sus defectos Nada es perfecto, eso es así Andaba con un amigo Deja, déjamela a mi Bailaba en un rinconcito y yo me sentía feliz De pronto me dio un besito Deja, déjamela a mi 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 Para quererla, para adorarla y darle todo lo que hay en mi La quiero con todos sus defectos Nadie es perfecto, eso es así Yo soy el que alegra siempre compadre Te ayudo a olvidar las penas Yo soy el que alegra siempre compadre Te ayudo a olvidar las penas Yo corro por la sangre, por las venas El cuerpo lo siento mío Yo corro por la sangre, por las venas El cuerpo lo siento mío Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo Soy un trago de centeno, tengo enemigo Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo Yo vivo con la gente y la gente conmigo No hay instantes de alegría compadre No hay momentos de tristeza No hay instantes de alegría compadre No hay momentos de tristeza Que yo no esté presente en la mesa Sea de noche, sea de día Que yo no esté presente en la mesa Sea de noche, sea de día Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo Soy un trago decente, no tengo enemigo Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo Yo vivo con la gente y la gente conmigo Hay borrachos sin licencia compadre Que me echan a mí la culpa Hay borrachos sin licencia compadre Que me echan a mí la culpa Que las cosas malas que hacen o dicen Que algo tienen de valientes Ellos nada saben del aguardiente Esa gente no es mi gente Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo Soy un trago decente, no tengo enemigo Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo Yo vivo con la gente y la gente conmigo Yo soy el... Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Y hacerle acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, návido Contestando en cuanto a la vida El que quiera ser mi amigo Es cosa debe tener Buena silla, buen caballú Buenas piernas pa' correr Bienvenido, pavido, návido Donde está su esposa, návido Componiéndose el vestímino Arreglándose el fe y návido Las hijas del pavido, návido Y el cordón de churumbe El que ande enamorado Y no tenga que gastar Se busca un garro de agua Y echa el cuero a remojar Bienvenido, pavido, návido Donde está tu esposa, návido Componiéndose el vestímino Arreglándose el fe y návido Las hijas del pavido, návido Y el cordón de churumbe Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Y a se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, návido Donde está su esposa, návido Componiéndose el vestímino Arreglándose el fe y návido Las hijas del pavido, návido El cordón de churumbe Sonido, ya se compa pues De donde eres tu esposa, de Guanajuato pues Llega o pavido, tí, y a ti, en el casco, návido Y el cuadro de churumbe Sajitud, el arreglándose el vestímino Su esposa, de la mojda, návido, návido Y el cabrón de churumbe